El niño Antonio Manuel Estrada, o Toñito, como le decían sus familiares de apenas 12 años de edad, tomó la fatal decisión de acabar con su vida debido al constante bullying del cual era víctima en su colegio. El hecho ocurrió en la ciudad de Aurora, en Colorado, donde residía la familia del menor. Mundo Hispánico conversó con su madre, Iris Almarés, quien nos dio detalles del constante abuso del cual era víctima su pequeño y el cual no tenía ninguna respuesta por parte de la escuela del menor. Abajo, no sé, me empezaron a acusar, y luego un tiempo donde lo hicieron, ay, y el techo es porque tenía frenos. Luego, no sé si mi hijo les había contado de que no tenía papá, pero lo vendían de todo. El día cuando me lo golpearon, hablé con el principal, me rezo la llamada ese día, y le dije, ¿sabes qué le acaban de pegar a mi hijo? ¿Qué no sabe por qué le pegaron? Y porque no están haciendo nada, le dijo, ¿sabes qué? Tengo que hablar con los dos niños sobre el asunto. Cuando tenga más información, te regreso la llamada. Nunca me regresó la llamada, fue el asistente que él sepó. La madre, aún afectada por lo sucedido, nos relató que su otro hijo, de apenas cuatro años de edad, presenció el momento en el cual su hermanito se horcó, y fue él quien avisó lo que estaba pasando. Mi hijo de cuatro años estaba allí. Dice que estaban jugando, y este, ¿qué dijo yo cuando sosco? Y él fue el que me dijo, mami, ¿toy está ahí? Pero yo, mi niño, nunca usé esa palabra así, y empezó así como a llorar. Dice, ¿cómo, por favor? De igual forma, Iris nos dio a conocer que su pequeño sufría de depresión desde hace un año debido a estos abusos, y que era un niño muy cariñoso y dispuesto siempre a ayudar en todo en su hogar. De un año, empezó con su depresión muy, muy fuerte. ¿Y él estaba diagnosticado? Sí, pero no le quisieron dar pastillas porque le estaban dando pastillas para su ADHD. Ok. Y en medio de este lamentable hecho, la familia hispana está pidiendo de la colaboración de todas las personas para cubrir los gastos funerarios y han creado una cuenta de GoFundMe para ello.